Música Nos encontramos nuevamente en las calles Avellano, entre Bollero y Ventebeo con un stand específico, exclusivo, con el que la marca Peugeot está transmitiendo estilo, experiencias y tecnología a los veraneantes de la costa atlántica. Estamos exhibiendo en este stand de 600 metros cuadrados toda nuestra gama de productos. La mayoría de los vehículos que actualmente estamos comercializando en Argentina es el caso del Peugeot 208, el Peugeot 2008, 508 y 308. Pero también en términos de novedades estamos trayendo y exhibiendo en nuestro stand los vehículos que próximamente estaremos comercializando en el mercado de nuestro país. Es el caso de los Peugeot 308S GTI y 208 GTI, los vehículos deportivos con los que la marca debutará comercialmente en los primeros meses de 2017. Una de las grandes novedades que estamos acercando en términos de producto es el nuevo Peugeot 3008, un vehículo que significa el inicio del futuro de la marca Peugeot en términos comerciales. Vamos a estar comercializando el nuevo Peugeot 3008 en Argentina a partir del segundo semestre de 2017. Los veraneantes de la costa atlántica podrán tomar los primeros contactos con este producto en nuestro stand en Cariló. En términos de experiencia, los visitantes podrán acceder a un polo tecnológico en el cual podrán utilizar unos cascos Samsung Gear VR y vivir experiencias en torno a la conducción del nuevo Peugeot 3008, así como también experiencias en torno a lo que es nuestra disciplina deportiva. Estamos participando en una carrera con Sebastián Loebio y Facundo Chapur en el nuevo Peugeot 308S GTI, así como también compartir el asiento, la butaca acompañante del 3008 DKR, el vehículo con el que la marca está compitiendo en el rally más exigente del mundo. Todos los clientes de la marca que estén afiliados a nuestro programa de Fidelidad My Peugeot podrán disfrutar de una propuesta gastronómica que llega de la mano de Peugeot Lounge. Es nuestro sitio de culto que tenemos en el barrio de Palermo, en la calle Honduras y Cisroy, y se acerca hasta aquí, hasta el verano, a través del food truck, mediante el cual los estaremos convidando con una propuesta gastronómica exclusiva a cada uno de los visitantes a nuestro sitio. Peugeot revalida su presencia en la costa atlántica e invitamos a todos los veraneantes a acercarse a nuestro espacio, conocer los productos que actualmente comercializamos en nuestro país, así como también las novedades que estaremos acercando en 2017, y vivir las distintas experiencias que la marca propone en nuestro país. Además de descubrirlos en profundidad en el stand, van a poder hacer un exclusivo test drive para conocer a fondo las prestaciones, la dinámica y la experiencia que hacen vivir estos dos verdaderos pura sangre. Para ello pueden reservar su turno en la página peugeot.com.ar o venir directamente al stand y hacer este test drive entre las 15 y las 21 horas. Espero que puedan disfrutar de la propuesta de Peugeot en Cariló y vivir a fondo las experiencias que los 208 GTI y 308 S GTI tienen reservados para ustedes. Gracias por ver el video.